Hola amigos que tal bienvenidos a un nuevo video mas de su canal motoloco en esta ocasión amigos tenemos una rc200 en la cual pues tiene un sonido aqui en la parte de la cabeza el cabezal que pues van a ser las punterias o válvulas entonces en este video les voy a enseñar a como calibrar las punterias entonces pues vamos a darle bien amigos aqui tenemos este libro de italica que yo tengo aqui tenemos la calibracion de punterias la pagina 27 pues esta a punto entonces vamos a esta pagina lo que vamos a utilizar menos va a ser pues lo que todos ya conocen las lineas calibradoras aqui estan entonces en la otra pagina tenemos las las centesimas de milimetro y las milesimas de pulgadas entonces por lo general las 5 y las 6 casi en todas las motos italicas aqui mismo te lo dicen las medidas mas comunes de nuestras motos son de 0.4 0.5 a 0.8 ok esas son las mas y casi todas las motos italicas se cayeron a esa misma medida aqui tenemos lo que vamos a realizar en la moto aqui tenemos el el puesto a tiempo vamos a quitar esa tapita en la moto para localizar lo que viene siendo nuestra aleta T que es la de tiempo cuando el pistón esta arriba entonces pues vamos amigos a la moto bien amigos estando aqui en la moto ya quite estos tres tornillos dos de aqui y uno que tiene por aqui lado entonces ahora vamos a proceder a sacar lo que viene siendo la tapa del cabezal una vez aqui esta una vez aqui esta no es mucho ciencia pero pues aqui se va a cargar ok una vez aqui podemos ver nuestras válvulas entonces vamos a pasar del otro lado para quitar el tornillo los dos tapitas que mencionaban ya en el cuadernillo bien vamos a quitar estas dos con un tornillo de pala o un tornillo plano vamos a ocupar un dado para girar nuestro motor y encontrar nuestra aleta T ok vamos a agarrar nuestro destornillador vamos a quitar lo que viene siendo la tapita de arriba y tambien vamos a quitar lo que viene siendo la tapa de abajo cuando lo quitemos amigos vamos a utilizar un dado medida 14mm para poder girar nuestro motor y poder encontrar nuestra letra T ok aqui ya voy a empezar a girar el motor bueno le voy a poner un poco de flash para que se alcance a ver bien miren aqui estan dos lineas pero esas no son recuerden que es la letra T aqui va a salir la letra F pero esa tampoco es la que estamos buscando ok lo que estamos buscando es nuestra letra T para poner a tiempo nuestro motor miren amigos ahi va saliendo nuestra letra T simple es alinear la linea con la mueca la muesca perdón que tiene el motor y ahi nuestro motor ya queda miren ahi amigos nuestro motor y válvula ya se encuentran liberadas y ya esta en punto muerto superior entonces aqui amigos pues ya se pueden ya se pueden calibrar nuestras válvulas miren amigos aqui como vamos a ver vamos a utilizarla 0.5 aqui la tiene y 0.6 de escape entonces vamos a meterla primeramente vamos a aflojar lo que viene siendo eh los tornillos la tuerca que viene siendo en medida 10mm una vez aflojada vamos a poner nuestra linea se aqui va la 0.5 y despues con los dedos vamos a apretar el tornillo una vez apretado bueno una vez llegado vamos a con ayuda de unas pinzas de punta vamos a agarrar el tornillo y apretar la tuerca aqui la linea no tiene que quedar tan tan ni tan floja ni tan apretada tiene que salir facilmente tambien entrar facilmente aqui pues vamos a apretar amigos y para esta válvula de escape es el mismo procedimiento esto aqui voy a aqui me tengo mas chance de grabar mejor porque quiero moverme con una sola mano entonces miren aqui vamos igual metemos aqui la 0.6 eh aplicamos el tornillo lo llegamos hasta donde topa la linea un poquito mas y listo ahi va a ser nuestra para poder apretar el tornillo con la ayuda de unas pinzas y la llave 10 pues vamos simplemente a darle al llegue y apretamos final entonces ahi nuestra linea sale muy bien y asi es como quedan pues calibrada nuestra punteria amigos es 0.5 y 0.6 milimetros listo ya quedo ven amigos si te gusto el video eh vamos a ver ahi en la caja